La voz del mar prisionera La carájola guardó Porque tu voz no se fuera Mi corazón la encerró Te quiero cuando te quiero El eco me repitió Porque entre cielo y mar Entre sombra y luz Tus ojos ve ida Porque sentí la otra gala A mi corazón De pronto aquel día Porque fuiste el salón Y te lo dios más Al llegar a la hora Porque A mi vacío Mi placa de ayer Estaba tan sola Así Tu voz transformó A mi corazón En su caracola Porque En fin de a salvar Y te lo dios más A girar la hora Porque Mi amor Mi placa de ayer Mi placa de ayer Estaba tan sola Mi placa de ayer Tu voz Transformó A mi corazón En su caracola Mi placa de ayer Y te lo dios más Y te lo dios más El frio Pedro El frio